Chalemi de las Flores Chalemi de las Flores Voy por el camino de luz en mi vida Sigo adelante con la medicina Chalemi de las Flores Chalemi de las Flores Chalemi de las Flores Vivemos la planeta con la voz a protección Suena la maratá con amor del corazón Vivemos la planeta con la voz a protección Suena la maratá con amor del corazón Chalemi de las Flores 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 Gracias por ver el video